¿Sí? ¿Se puede? Sí, Carlos. Te estaba esperando. Hola. Pasa. Cerquita el sombre. No, no lo puedo aguardar. Al menos durante dos minutos. ¿Pero qué dices? Carlos. Aguanta. Respira. Tranquilo. Un minuto. ¿Sí? Respira. Tranquilo. No pasa nada. ¿Me ves? Ya. Ya está. Perfecto. Lo guardo. Siéntate. Muy bien. No ha estado mal. Vamos. Manos en el pecho. Acuérdate. Respira. Coge aire. Aguanta. Aguanta el aire. Inspira. Poco a poco. Uno. Dos. Casi me muero. Bueno, has aguantado. No te has marchado. Has controlado. Perfecto. Muy bien. Ya está. ¿Y esto hace falta? Sí. Y vas a tener que empezar a hacerlo en tu casa. Empieza por uno o dos minutos diarios y vas aumentando. Si quieres, al principio puedes hacerlo acompañado. ¿Vale? Vale. Luego apunta todo lo que te va pasando, lo que sientes, si lo consigues o no. ¿Vale? Lo intentaré. Seguro que lo haces muy bien. ¿Mejor? Bueno. No, 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 no. No, no, no. Tranquilo. Es otra cosa. ¿Y eso? ¿Cristina? Ya. Me ha invitado. Y por lo que veo es en tu bar. Sí. Bueno, es que... Me está ayudando a encontrar la moto y quería devolverle el favor. Ya. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No te lo puedo contar, Carlos, pero... Está claro que Cristina no está igual, ¿no? A mí me parece que sí. Y... El otro día... Por fin lo hicimos y... Y fue muy bonito, ¿eh? Me alegro mucho. Yo eso que has contado ahora mismo, la verdad es que no me lo puedo ni plantear. Bueno, pero yo creo que eso es normal, ¿no? Que todas las chicas somos un poco así. ¿Verdad? ¿Cristina? ¿Eh? Que si tú crees que es verdad lo de las chicas. Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, sí. ¿Sí qué? Sí a todo. Y a lo que ha dicho ella. O sea, a que las chicas vamos más despacio en todo esto, ¿no? Sí, sí. Vamos. Pues tú no parece precisamente que vayas despacio. Bueno, yo voy a mi ritmo, tronco. A mi ritmo. Pareces un poco acelerada. Que va, que va. Estoy de puta madre. ¿Te ha pasado algo bueno? Mmm... ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! Entonces... ¿Que llevas mejor la medicación ahora? Sí, sí. Bueno, sí, sí. Dabuti. Me la han ajustado, tal, un par de cosas y... sí. Ey, ¿os hablo del concierto? Es que con cada uno de estos tíos... Una birra, gratis. O sea, ni más ni menos. Gratis. Cristina. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Vale, vale. ¡Ah! Es que como, yo qué sé, como reparto como confeti, tío. Se me olvida. Pero venir, eh, va a ser cojonudo. Yo lo intentaré. Chicos, volvemos a lo nuestro, ¿no? ¡Vale! Berta, comentabas que había retomado el contacto íntimo con tu chico. Sí. Pues nada, que se ha portado muy bien. Que tiene una paciencia. Y... Yo qué sé, es que es un tío genial. De esos no hay muchos. Bueno, es que hay que saber ponerse en la cabeza de tu novia o tu mujer si le ha pasado algo así. Cuidado, ahí es como un libro.